¡Jay Karim! ¡Jay Karim! Como grita se abraza tu amor, es así No se ve cuando pasa, pero es ahí Como grita se abraza tu amor, es así No se ve cuando pasa, pero es ahí Yo voy a hacer lo que quiere que yo sea No voy a hacer lo que quiere que yo sea Aunque todo se moleste, ¿qué voy a hacer? Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Un paso plata en el aire ¿De dónde? Mi gente, cuando es rico, grito, fuerte Yo te disfruto vivir en el cielo Como yo disfruto yo Así no confiamos cerca de ti Oye, yo te disfruto vivir en el cielo Siempre esperando y pensando en ti Yo sé, que la muerte no me va, que está dentro de mí Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Desde que me he perdido Como grita se abraza tu amor, es así No se ve cuando pasa, pero es ahí Como grita se abraza tu amor, es así No se ve cuando pasa, pero... Corta el aplauso para mi hermano, yo y caliente Gracias mi gente Todo el mundo con una sorpresa